Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, días, noches, no sé a qué hora se estén viendo el podcast o escuchándolo, pero los saludo en YouTube, en iVox y en Spotify. Gran semana, señores, gran semana, hay que decirlo así con todas sus letras. Gran partido de los 42 de San Francisco. Creo que por fin vemos a los 42 que habíamos querido ver toda la temporada. Yo había estado esperando una actuación así de los Niners, sobre todo la segunda mitad del partido, contundentes, el equipo que esperábamos ver. Y es difícil de repente sacarle conclusiones con los 49 cuando vean estas cosas. O pensar a futuro, ¿qué vamos a ver de los 49? La verdad es que estos juegos generan todavía más interrogantes, porque hace ocho días fue para mí el peor partido que entregaron los 49 contra los Colts. Mal en todas las líneas, empezando por Shanahan, McDaniels, la línea ofensiva, cero plan de juego, la defensa hizo lo que pudo. Y este juego nos regalan todo lo contrario, ¿no? Fue completamente un giro de 90 grados, no de 180, sino de 90, porque vimos un equipo completamente diferente, concentrado, con ganas de ganar. Shanahan más lúcido en su plan de juego, regresando a las bases, no el ataque terrestre. Y creo que los 49 nos regalan un muy bonito juego. Ganan bien, ganan, gustan, y a mí me convencieron ese domingo. Obviamente, pues bueno, vamos a seguir ahorita hablando de todo esto, ¿no? Pero se gana y yo estoy muy contento y creo que así tenemos que estar todos. Las victorias siempre se tienen que celebrar. Nos trajeron un bonito regalo para nuestros difuntos y Niners en el cielo. Y donde quiera que estén, pues bueno, ganaron los poderosos 49 de San Francisco. Ya estuvimos platicando después del juego, ¿no? Estas pláticas post-game que hago ahí con todos ustedes, que me hacen favor de acompañarnos. Y estuve pues viendo sus impresiones, leyéndolas, todo esto. Nuevamente me chute todo el juego y ya me puse a ver estadísticas. Y pues vamos a tratar de ir desmenuzando un poquito de lo que yo vi y creo que muchos de nosotros vimos, ¿no? Bueno, empezando por la ofensiva, me parece que Jimmy Garoppolo da uno de sus mejores juegos. Que le he visto a Garoppolo con los Niners. No, digo, detrás del de Santos o algún juego por ahí más. Pero da un juego muy bueno Jimmy Garoppolo. De hecho, se convierte después de Jeff García en el 2000. Me parece, estaba leyendo, en el primer coreback que tiene un juego que lanza para más de 300 yardas. Y aparte anota dos veces por tierra. Se le vio determinación, se le vio la famosa agarra a Garoppolo tratando de ganar estas jugadas. De hecho, en la primera anotación, él es el que decide cambiar la jugada en la línea. Yo estoy casi seguro que iba a hacer una jet sweep con Divo Samuel. Y él decide algo o alguna indicación de Alex Mack. Y Garoppolo decide detener a Divo y sacarla y salir en una caballada hacia el lado izquierdo. Y esa anotación, ¿no? Creo que Jimmy empieza a tomar un poco el control de las acciones en determinados momentos. Yo creo que Shanahan ya empezó a entender que lo tiene que soltar un poco más. Por fin le vimos un pase largo. Un muy buen pase a Divo Samuel que casi es anotación. Que nos metió en la zona roja. Aparte de la general de Divo, ¿no? Pero Jimmy Garoppolo da un juegazo, 323 yardas me parece. Dos anotaciones por tierra. De hecho, la CBS lo calificó como el jugador del partido. Y el coach Kai Shanahan, después de darle un balón del juego así como en son de broma a Mitch Wischnowski, se lo da a Jimmy Garoppolo. Hablando de todo lo que ha tenido que pasar Jimmy, ¿no? Desde hace ya bastantes años en la organización. Además de las lesiones, pues toda esta avalancha de críticas y de hate al que ha sido sometido, ¿no? Y que, pues, se le tiene que reconocer que el día de hoy respondió. Y responde no nada más porque sí, ¿no? O sea, todo parte de una línea ofensiva que me parece que si no su mejor juego de la temporada, el segundo mejor juego de la temporada, dejaron en paz a Garoppolo, no lo capturaron una sola vez, ¿no? Por primera vez vi a McClinchey y a Bronskin haciendo tándem decente como se tiene que hacer. Le dieron bastante tiempo a Garoppolo, pudo encontrar bien a sus objetivos y abrieron el ataque terrestre. La línea ofensiva espectacular. Sí, algunos castigos siguen sucediendo, ¿no? En ambos lados del campo, pero ya la defensa no se equivocó tanto, ahorita también hablamos de eso. Vamos por líneas. Coreback muy bien, Garoppolo juega muy bien. La línea ofensiva juega demasiado bien, o creo que mejor. Y esto hace que Jimmy, pues, camine, ¿no? Y sabemos, y se los decían en la plática postgame, todos, todos estamos en la misma. Garoppolo no es el coreback elite, no es el coreback que nos va a llevar a ganar el Super Bowl, pero sí es un coreback que nos ayuda a ganar cuando estas cosas suceden. Cuando todo sucede bien, cuando todo pasa bien, Garoppolo funciona, ¿no? Sí, digo, se podrá pensar, pues es que así cualquiera, pues sí, pero es que así es la NFL. Si no tienes línea ofensiva, nomás no caminas. Y el claro ejemplo es Patrick Mahomes, ¿no? Sí, 18 touchdowns o 19, los que me digan, pero nueve intercepciones, cuatro fumbles, salió lesionado en esos ocho días, y los jefes han estado jugando paupérrimo. Patrick Mahomes no ha dado los resultados, simple y sencillamente porque la línea ofensiva no le está ayudando, dejará venir a sus líneas ofensivos, y están pagando las consecuencias. Y esto no quiere decir que Patrick Mahomes sea un mal coreback, yo creo que Patrick Mahomes es de lo mejor que hay en la NFL, ¿no? Por ahí detrásito de los que ya sabemos, pero Mahomes es un gran coreback, yo creo que es un coreback generacional, sin embargo, las cosas no le están saliendo bien, porque la línea ofensiva no le ayuda. Y el otro lado es Jimmy Garoppolo, ¿no? La línea ofensiva le ayudó hoy, y lo hizo bastante, bastante bien. Gran trabajo de Jimmy Garoppolo, hay que decirlo. Yo sé que muchos van a decir, sí, pero es que era Chicago, ¿no? Y yo sé que siempre se van a buscar pretextos, pero si nos centramos en el juego de hoy, simplemente creo que lo hizo bien, porque no enfrentó una mala defensa. La ofensiva de los Osos sí es mala, pero la defensa de los Osos no está tan mal rankeada, se enfrentó una buena defensa, y se le avanzó bien por ambas líneas, ¿no? Línea ofensiva bien, coreback bien, corredor muy bien, Laia Mitchell corre para 117 yardas, me parece, y lo está haciendo bastante bien. Creo que ya estamos empezando a dejar de extrañar a Raheem Monster, porque Laia Mitchell parece ser uno de estos robos del draft, que ha logrado tener San Francisco, lo que es Laia Mitchell y Tadanoa Ufanga han sido las... Me parece, ahorita vino Ufanga, ahorita hablamos de eso, lo que vi, me sigue gustando, pero Laia Mitchell muy bien, un corredor que creo que le viene a dar vida nuevamente a la ofensiva de San Francisco, porque si funciona también el ataque terrestre, los dos corebacks también se les facilita todavía muchísimo más la vida. Garopolo hoy fue el más agradecido con su línea ofensiva y con Laia Mitchell. Gracias a eso él funcionó, y así es como camina una ofensiva. Juszczyk haciendo trabajos muy buenos, no se le utilizó tanto como me hubiera gustado, pero lo que tiene que hacer lo hace muy bien Cal Juszczyk, que son sus bloqueos, que son sus asignaciones, perfecto Cal Juszczyk, los receptores bien, yo digo Samuel, pues ya que podemos decir, va para una temporada de Pro Bowl, ya el hecho de rebasar al GOAT Jerry Rice en una estadística de más yardas para un receptor, en la historia de los 49 en sus primeros 7 juegos de una temporada, si es algo a resaltar, y digo Samuel está dando un juego, o sea un temporadón, ese pase lateral de Garopolo, o sea esas 80 y tantas yardas se las sumaron a Garopolo, pero fueron de Samuel, bueno de los bloqueos también, pero que escapara del señor Diego Samuel, se merecía la anotación, y luego no se dio, pero jugadón de Diego Samuel, y va para algo muy grande este señor, lo está haciendo bien, esperemos que se mantenga también sano, Brandon Ayuk empieza a aparecer, Ayuk ya empieza a pesar un poquito más en la ofensiva, y creo que de a poquito ha ido progresando esta temporada, había tenido un retroceso muy fuerte, hoy se le ve mejor a Brandon Ayuk, Mohamed Sanu por ahí dieron pase, de hecho le empezaron a tirar pases a Garopolo, y Garopolo hace como una reunión con sus receptores, y me imagino que los calabació, o habló muy bien con ellos, les dijo, señores no pueden estarme tirando balones, de por sí ven que luego no le atino, y cuando se los pongo me los tiran, pues así no vamos a hacer nada, y a partir de ahí, el cuerpo de receptores empezó a jugar muy bien, Samuel Ayuk y Sanu, creo que fueron el factor aéreo, también participa Charlie Warner, que me parece, por ahí me decían que si les podría quitar el puesto número 2 a Ross Dooley, pues podría ser amigos, creo que Charlie Warner hoy se ve bien, tiene ahí por ahí un par de recepciones me parece, buenos trabajos de bloqueo, obviamente no es el monstruo que es George Hill, pero es que George Hill, tiro por viaje se nos desiona, entonces es bueno ver que tenemos gente atrás, que puede responder, en general la ofensiva, la ofensiva bien, y Kai Shanahan, hace un planteamiento muy bueno, recuerda que le funciona, desempolvó su playbook del 2019, y lo empleó hoy, y todos los drives de San Francisco, generaron oportunidad de puntos, Slay falló un gol de campo, pero de ahí, San Francisco jamás en todo el partido, despejó el balón, nunca hubo una patada de despeje, todos los drives de San Francisco, terminaron o en puntos, son oportunidad de puntos, y eso es más que aplaudible, para los 49, una ofensiva que hoy camina, y que nos esperanza, o nos emociona, a mí me emociona, entiendo, y si están completamente en toda la razón, son los osos de Chicago, tampoco es como que esté, pero enfrentado a los Rams, o a Tampa Bay, y todavía estamos muy lejos de ese nivel, pero es bueno, ver que al menos, es lo que esperas de una ofensiva así, que le pase por encima, a un equipo como los otros, y lo hicieron los 49, se reagrupan, muy bien, una victoria que le da, aire, le da oxígeno puro a San Francisco, y acá el Shanahan, le calma un poquito los nervios, porque, lo dije en canal 49, si perdían los 49 este domingo, quien sabe que iba a pasar, desde los altos mandos, en la organización, y se ganan, y por un momento, pueden respirar, nuestros coaches, y nuestros dueños, y nuestros gerentes, la ofensiva, eso es lo que veo, la defensa, la línea defensiva, bien, sigue jugando bien, no es la línea del 2019, es que a lo mejor, yo sigo esperando ver una línea, como la del 2019, y pues no, todavía no, pero Nick Bosa, sigue siendo un monstruazo, Nick Bosa, también va para Pro Bowl, seguramente, hoy se llevó dos capturas, dos capturas de coreback, a Justin Fields, que es un relajido agarrarlo, porque el señor, también se aventó una genialidad ahí, de aguas, pero Nick Bosa, es una bestia, Samsung EvoCam, se lleva también otra captura, por ahí, Armstrong, le rompe las rodillas, pero lo estuvo haciendo bien, Deford no jugó, estuvo DJ Jones, que del Benz salió la semana, pero también jugó, la línea defensiva, estuvo constantemente, metiéndole presión, a Justin Fields, que tenía que salir corriendo, los esquineros, bueno, Josh Norman, la verdad, creo que fue el, para mí, es el defensivo, sino del partido, si es uno de los mejores, provocó dos fumbles, que no se recuperaron, y aparte, interceptó su último balón, Josh Norman, es uno de los mejores, robando balones, provocando balones sueltos, y hoy se vio, la verdad, que Josh Norman, ha estado, dando pelea, ya está veterano, de repente, sí, no es lo mismo, enfrentar a los receptores, de los osos, que enfrentar a los de los cardenales, o los rams, ya veremos ahí, cómo nos va, pero hoy lo hace bien, Josh Norman, y me parece que se va premiado, con esa última intercepción, que es ella, la victoria de los 49, del otro lado, Emmanuel Mosley, jugando bien, de repente, pues sí, los Norman, lo quemaron dos, tres veces, pero respondió, y la zona profunda, Talanoa Ufanga, es un señor, que podría ser, yo no sé, que puede llegar a ser Ufanga, pero a mí se me hace, y me huele, a que ya se va a quedar, de titular, y es algo, que yo quería ver, hoy, Talanoa Ufanga, le dio otra dimensión, fue un factor, en la zona profunda, y no nos pudieron atacar, como otros equipos, gracias al señor Ufanga, siempre de lo malo, viene algo bueno, de las lesiones de Tart, y de Ward, salió Ufanga, le dieron chance, y demostró, que lo puede hacer ir, aparte, George Norman, fue el líder tacliador, ahí también apunten esa, los linebackers bien, Flanagan Foles, que tiene que entrar, también ante la lesión de Al-Sahir, bien, me gusta como juega, de repente, pues obviamente, no es Warner, Warner bien, por ahí me lo noquearon, como a paqueado, en la escapada de Justin Fields, pero regresó, Bozas también salió lastimadón, pero regresó, eso me gustó, creo que de las lesiones, ninguna fue grave, ninguno salió, regresaron, y también en ese aspecto, la libramos, la defensa bien, sí, permiten 23 puntos, pero me parece, que se bajaron, ya en los momentos finales, en donde se tenía que cerrar, la defensa se cerró, y la intercepción cierra el partido, bien, bien, equipos especiales, bien, de repente no entendía por qué, no, al final, por ejemplo, no la volaban, ya, déjalos abrir, de la 25, no te la juegues, te vayan a hacer un regreso de kickoff, y entonces, te metes en unos problemones, pero bueno, funcionan los equipos especiales, no así, Slay, el pateador, nos hace perder 4 puntos, un gol de campo, y un punto extra, y esas son cositas, que parecieran insignificantes, cuando se gana, pero cuando se pierde, son por esas pequeñas cositas, que se pierde, entonces, creo que San Francisco, tendría que empezar a darle una revisadita, en la agencia libre, echar algunos fonazos, porque yo no creo que Slay, sea el pateador, que nos va a ayudar, en algún momento, crucial, o alguna patada determinante, creo que, no me da la seguridad, de que pueda ser el, quien nos resuelva un partido, porque es muy inconsistente, mete un gol de campo, de 50 y tantas, en alguna, y de repente falla un punto extra, entonces, este tipo de pateadores, pues nos van a tener, con los nervios de punta, todo el maldito tiempo, entonces, yo creo que San Francisco, tendría que explorar, posibilidades por ahí, a ver que hay, a ver que todavía, se puede agarrar de aquí, a que Roby Gold, pues este, regrese, que yo no sé, no han dado reportes, hasta cuándo va a estar, el señor Roby Gold, el partido muy bien, yo creo que en general, es una actuación convincente, de los 49, yo estoy muy feliz, estoy muy contento, estoy muy cansado, el fin de semana anduve, por todos lados, y, sí, tengo que disculparme, porque no pude hacer, ni transmisión de Twitch, ni pude subir la simulación, del sábado, no estuve en mi casa, o sea, no estuve aquí, en el estudio, anduve haciendo muchísimas cosas, pero bueno, aquí estamos, de vuelta, y bien contento, y bien feliz, feliz, porque, después de más de un mes, nos regalan una victoria, a los 49, y creo que nos venía, nos hacía muchísima falta, a todos, a ellos, principalmente, pero a la afición, ya era justo, que nos regalaran, una victoria, con sus, hay que tomarlo con calma, sí, por supuesto, son los osos, no le ganamos a, ningún equipo, que nos pudiera, de hacer ilusionarnos, le ganamos a los osos, pero les ganamos bien, se le gana bien, funciona bien la ofensiva, que era, creo que el eslaboncito, que había estado fallando muchísimo, en las últimas semanas, creo que Shanahan, ya bajó los cuernos, ya entendió, que tiene que ser más humilde, y ya se puso a chambear, y ya puso a participar a todos, como tiene que ser, regresó al ataque de Ressler, regresó al play action, y de ahí, no se salió, no se inventó nada, no se salió del script, y muy bien, mejor porcentaje, en terceras, 4 de 10, 40%, comparado con la de las semanas pasadas, que la semana pasada, fue una de 11, y la antepasada, una de 18, creo, bien, se la juega una cuarta, y también es primero y 10, entonces, mucho mejor funcionamiento, de la ofensiva, y bien, yo estoy contento, se, 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 se da un pasito, no, en la búsqueda, de ver, si todavía podemos, aspirar a algo, en lo que resta de la temporada, récord de 3 y 4, pierden los, los cardenales, ganan los carneros, y ganan los Seahawks, los Seahawks, todavía están atrás, a un juego de diferencia, los carneros, se están emparejando ahí, con los cardenales, y la próxima semana, es importante parar, para Arizona, si no quieren perder, el primer lugar, porque va a encontrar, los Niners, en Santa Clara, que lo cual, pues no es tampoco, ninguna garantía, no hemos ganado nada, en casa, pero, hay dos factores, muy importantes, a considerar, en el juego, del próximo domingo, no está, Kyler Murray, los reportes, dicen que, está lastimado, de un tobillo, me parece, y estará fuera, de dos a tres semanas, entonces, no lo vamos a topar, dentro de ocho días, y, JJ Watt, pues ya pasó, lo que se tenía, lo que se tenía, que podía pasar, ¿no? JJ Watt, fue uno de los, de los prospectos, más interesantes, pero de las monedas, más arriesgadas, en el off season, interesantes, porque, pues sabemos, lo que es JJ Watt, o fue, en su momento, que sigue siendo, cuando está sano, pero, precisamente, esa era la moneda al aire, que tanto tiempo, se podía mantener sano, y ya llegó, su lesión, anual, del señor JJ Watt, y, me parece, que si no queda fuera, toda la temporada, si va a estar, casi toda la temporada, no vamos a enfrentar, ni a JJ Watt, ni a Kyler Murray, y si la vez pasada, se pudo limitar, a los cardenales, a 17 puntos, y no se ganó, porque no se quiso, creo que es una oportunidad, muy buena, para los 49, de ganar, de emparejar, el récord, y, de, ganar un juego divisional, que, son de los más importantes, en búsqueda de algún lugar, algún comodín, yo ahorita, creo que, ya no está para pelear, ni siquiera, de loco, la conferencia, y mucho menos, el título de división, pero si, empezar a trabajar, en la búsqueda, todavía de un comodín, yo creo que todavía, se puede hacer, toda vez que los vikingos, perdieron, y, cuando los santos, ganaron, yo pensaba que iban a perder, nos convenía más, que perdieran los santos, pero bueno, eso ya estoy pensando, otras cosas, no me hagan mucho caso, señores, contento, feliz, no ilusionado, todavía, con calma, vámonos tranquilos, pero un aplauso, a nuestros 49 de San Francisco, este domingo, nos hicieron, sonreír, después de, varias semanas, que no lo hacíamos, y vamos a dormirnos, bien tranquilos, bien felices, este, gracias, gracias a los 49, que nos regalan, estas victorias, ya saben que pueden, suscribirse al canal, si no están suscritos, háganlo, activen la campanita, de notificaciones, para que YouTube, les avise, cuando subo, mis nuevos videos, las redes sociales, estoy como canal 49 oficial, no, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y en Twitch, como canal 49, ahora sí, este miércoles, sin falta, nos vemos, en la transmisión, en vivo, señores, vamos a, vamos a streamear, en Twitch, se pone chido ahí, y, y, hay que platicar, muchas cosas, tenemos dos semanas, de retraso, de no platicar, y ya, quiero topar, ya toda la bandita, que se junta en Twitch, está la opción, de unirse, miembros del canal, ya saben, este, nada más, tienen que darle, click, donde dice unirse, y sigan las instrucciones, y, este, pues bueno, se los voy a agradecer, mucho el apoyo, que todos ustedes, muchas, muchas gracias, me siguen brindando, para poder seguir, caminando en este proyecto, eh, pero bueno, vamos señores, les mando un abrazo, los dejo con los miembros dorados, a festejar, ganamos, y nos vemos, el jueves, para canal 49, para, revisar ya todo esto, todavía más ampliamente, y, revisar a los cardenales, nuevamente, a ver qué traen, para este domingo, les mando un abrazo, a todos, cuídense mucho, ya lo saben, Go Niners. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!